Bienvenidos a este espacio habitual, semanal, de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 2 de marzo, en el cual formulamos una evaluación de lo que pasó y lo que vendrá. Lo que pasó en forma inmediata fue el discurso del presidente, ayer inaugurando un nuevo periodo ordinario de sesiones, el 60º y 36º. Pero, para quienes nos siguen pacientes y puntillosamente, en alguna medida no hubo novedad respecto de lo que escucharon del presidente de la República y lo que ya se ha analizado en los medios escritos y audiovisuales. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos anticipando que nuevamente el presidente iba a reafirmar el rumbo e iba a establecer temas de agenda. Una de ellas, por supuesto, la reforma laboral, en los puntos que son coincidentes, en donde no hay discusión, que es lo que se da en denominar el blanqueo laboral. Brindó algunos datos, como también veníamos anticipando, positivos de la economía, y a la par anunció, como nos anticipó también en nuestro programa La Bisagra, hace una semana atrás, el diputado de Cambiemos, Jorge Enrique, una reforma del Código Penal, también el penal procesal. Y ahí comienzan algunas coincidencias a nivel local y a nivel provincial. Porque también la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires también anunció una reforma al Código Procesal Penal de esa jurisdicción. En los tres discursos también hubo esa coincidencia de reafirmar el rumbo. En algo que también nosotros habíamos señalado hace exactamente una semana, en lo que a las claras se comienza a manifestar ya como este inicio de los últimos dos años de esta administración, con la intención de que en las tres jurisdicciones, la nacional, la provincial y la de la ciudad, quienes son los actuales titulares, revaliden sus títulos para completar otro periodo, para continuar con estas suertes de reformas y con, obviamente, a entender por lo menos de lo que dicen las encuestas, con todavía la asignatura pendiente de una reafirmación de la recuperación de la economía que ya se está dando en algunos sectores, como en la automotriz y en la construcción. Bueno, ayer, más de que el gobierno en la elección de medio término reafirmó sus títulos, no hay duda que a partir de este primero de marzo, a partir de la víspera, comenzó una cuenta regresiva que va a tener su máxima expresión sobre el fin de año una vez pasada el mundial, cuando comiencen las internas en vistas a las pasos del año próximo y la elección presidencial del año próximo.